Hoy vamos a preparar un clásico, un rico sándwich de mechada italiana hecho con pulpa de pierna super cerdo. Primero incorporamos a la pulpa pequeños trozos de pimentón, ajo, zanahoria y alineamos a gusto. Sellaremos la pulpa con un poco de aceite, agregamos verduras, vino blanco y tapamos con agua para cocinar por 45 minutos. Para terminar armamos nuestro sándwich con tomate, palta, mayonesa y listo.